Música Escándalo en iglesia de Medellín Ante la fiscalía fue denunciado párroco de la milagrosa Una feligres lo acusa de haberla golpeado porque intentó besar la cruz en Semana Santa El cura se defiende y asegura que la mujer actuó violenta y grosera y solo intentó controlarla Aparató su accidente de al menos 10 vehículos dejó dos muertos y nueve heridos en Medellín Un camión que supuestamente perdió los frenos en bajada de Robledo habría originado el siniestro Dos mujeres fueron atacadas a bala en alta vista Una murió, la otra quedó gravemente herida Autoridades buscan a tres hombres reconocidos con los alias de Ñoño, Soto y Turco como supuestos responsables del atentado Este es alias Julito Según investigadores de la policía es el presunto cabecilla de la temible banda de adultos mayores Conocida como Los Cuchos, dedicada a asaltos bancarios en Medellín Nueva jornada de paro cívico nacional A la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores Se unieron en Antioquia docentes, estudiantes y diferentes gremios Calamidad pública en Copacabana Movimiento en masa de grandes proporciones tiene en riesgo a 264 personas en la vereda de Lancón Varias familias tuvieron que ser evacuadas de urgencia En Barranquilla me quedo De Carlos Queiroz, técnico de la selección colombiana de mayores Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento uno de los grandes del vallenato vuelve a ser noticia Pues en las últimas horas Sony Music publicó la que sería la última canción del gran Martín Elías A propósito de cantantes, Mark Anthony también es noticia hoy Y no precisamente por un lanzamiento ¿Cómo les parece que hay quienes están catalogando al boricua como mal padre? ¿Quieren saber más? Los esperamos al final de la emisión ¡Gracias!